Te escucho perfecto. Ustedes me escuchan perfecto también. ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Con suerte, bien. Estás laburando, laburando. Como hay que hacer, como esperamos que hagan. Leo, pregunta para abrir también. Estuviste 25, ¿cómo la viste? ¿Qué te llevás de esa plaza principalmente? No, bueno, fue muy bueno, ¿no? Primero me llevo mucha alegría y emoción y energía, digamos. La movilización popular es un elemento que no tenemos que abandonar nunca. Y esto me parece que es algo que hay que repetir mucho porque siento como que estos cuatro años un poco lo desperdiciamos en ese sentido. Y la movilización popular es un elemento muy importante para construir relación de fuerza entre el pueblo y los enemigos del pueblo. Bueno, bueno, a favor del pueblo en este caso. Y eso es lo que yo me llevo a tener un enorme liderazgo, que es el de Cristina, con una potencia de ordenar las estrategias políticas que necesitamos desplegar para mejorar este país. Y además de ese liderazgo tenemos una enorme potencia movilizadora, que así como nosotros tomamos nota de eso, los enemigos del pueblo también toman nota de eso y saben que estamos dispuestos a salir a la calle para defender los derechos de los sectores populares. Estos años ellos avanzaron mucho, el crecimiento se lo llevaron unos cuatro vivos, pero nosotros tenemos ahí una potencia y esas dos cosas que son centrales. O sea, un liderazgo tan fuerte como el de Cristina. Yo estaba en el escenario y veía la plaza y estaba de una punta a la otra, de vereda a vereda, digamos, de bote a bote, escena, rebalsada de gente escuchando, digamos, con un silencio y una tensión que no, que eso no lo ves en ningún acto, en ningún lugar, ni con actos más chicos. Una tensión, una... Nada, hay un liderazgo muy fuerte construido, eso lo tenemos que aprovechar, eso es una ventaja para el pueblo argentino, eso es como tener un poder, cuando en los jueguitos tenés superpoderes, bueno, tenés a Cristina, tenés poder para el pueblo. Y eso es importante. Y la movilización es el otro poder que tenemos, que hay que usarlo y que hay que tenerlo ahí, y hay que mostrarlo, y por eso me pareció hermoso. Además de, por supuesto, un merecido homenaje a Néstor por todo lo que dio por nosotros. Y por eso digo merecido, ¿no? Leo, sí, perdón, José. No, no, yo te quería preguntar, Leo, principalmente por, bueno, hablábamos de la imagen de Emilio Pérsico con Guado de Pedro, y esa reunión de referentes de Pevita. ¿Qué opinión tenés de candidato al frente de la fórmula presidencial, o al menos uno de los principales candidatos que tenga al frente de todos, entendiendo que también se está apujando como un candidato de unidad? Me encanta, obvio, Guado, me encanta. Es la generación diezmada, digamos, como dijo Cristina, es el hijo de la generación diezmada. Es un re compañero, yo lo conozco hace muchísimos años, de hecho lo conozco desde que él era de hijos, y nos encontrábamos en los escraches, o en las actividades, o en las marchas. Lo conozco como un militante, un tipo comprometido con la militancia, con el país, con un tipo muy sensible, que construyó una imagen, nada, de hombre de la política, y yo qué sé, pero que es un tipazo, y me encantaría. Así que nada, eso por un lado. Después no sé si él va a ser el candidato, si no va a ser el candidato, si hay otros candidatos mejores, yo qué sé, eso es otra cosa, pero Guado es un gran compañero que sin dudas ha hecho un aporte enorme en todo este tiempo. Y bueno, y es uno de los que está sonando, y esto está bueno también, porque habla un poco de la evolución que hemos tenido como pueblo y como espacio político, ¿no? Porque siempre los que no nos gustan a nosotros, digamos. Total. Porque tiene más votos, porque otro, porque otro, bueno, hoy suena Guado, entre otros compañeros, y además de Guado, entre otros compañeros, es un compañero militante, digamos, el que suena, y eso es muy importante para mí. Leo. Ah, perdón. No, no te perdono. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andás? Te quería consultar, más allá de esto que señalabas de la movilización y de volver a movilizarse, y creo que a partir del jueves, este fin de semana, hubo una inyección de energía, quizás, que veremos cómo concluye, pero te quería consultar a dónde ves vos las claves para que el peronismo pueda ganar las elecciones, que hace un tiempo parecía algo absolutamente improbable, había mucha gente muy pesimista, ahora quizás estamos empezando a ver luz al final del túnel, pero quería ver vos cómo la estás viendo este año, cómo estás viendo esta campaña, dónde pensás que están los ejes, las claves para lograr el triunfo. Mirá, yo estoy caminando mucho en la calle, yo fui candidato a intendente, precandidato a intendente acá en San Martín, y es una experiencia nueva, obvio, para nosotros, nunca desde este grupo de militantes con el que estamos, nunca nos habíamos dado una estrategia de poder local, ahora lo estamos haciendo, y esto me obliga hace ya unos cuantos meses a estar caminando mucho la calle, y yo lo digo hace muchos meses, el peronismo es súper competitivo, el peronismo es mega competitivo, podemos ganar, tenemos que creérnosla, tenemos que tener una estrategia potente, yo creo que lo importante es tener una estrategia potente a nivel nacional, que empuje para arriba, no creo que haya que pensar estrategias conservadoras, no, preservemos la provincia, preservemos tal municipio, para nosotros si no hay proyecto nacional no hay nada, no hay nada, no existe un proyecto provincial, un proyecto municipal si no hay proyecto nacional, y eso tiene que quedar claro, porque si no nos ponemos a pensar estrategias conservadoras, y las estrategias conservadoras, para conservadores están a la derecha, si queremos hacer una estrategia conservadora la gente va a votar a otro, es como lo que decimos de los candidatos, cuando ponemos un candidato que se parece más a ellos, ganan ellos, ¿y por qué? porque entre el original y la copia, la gente vota el original, no vota uno nuestro que se parece a uno de ellos, entonces yo insisto que tenemos mucha posibilidad de ser competitivos, creo que nos la tenemos que creer, creo también, y esto lo digo medio por todos lados, que Axel es un candidato a evaluar a nivel nacional, así como Wado, Axel también tiene mucha potencia, y creo que nada, Cristina tiene que, no depende solo de ella, depende de todos, ella nos dijo eso también, che, todos tienen que ayudar, basta de la Cristina de dependencias, digamos, todos tenemos que sacar bastante mariscal y construir esa síntesis, tenemos que tener una síntesis que nos dé una estrategia potente, potente y con un compañero o una compañera a la cabeza, esto es lo que digo yo, un compañero que sepamos que los próximos cuatro años, después de ganar, no nos vamos a estar peleando con ese compañero por las decisiones que toma, que esos cuatro años después de ganar vamos a estar contentos, porque ese compañero o esa compañera va a tomar las decisiones que hacen falta para que el pueblo viva mejor, y no va a tener miedo, no se va a dejar correr por los diarios, no se va a milanar por las alfombras del poder, va a estar de este lado, esto me parece lo que tenemos que hacer como aprendizaje de estos cuatro años, que no son del todo malos, y esto también hay que decirlo, porque a veces nosotros nos pegamos mucho más con el látigo que la gente misma, que todo el mundo comprende muy bien cuál es la situación que nosotros asumimos, porque el macrismo nos dejó un agujero enorme, y el resultado de ese agujero enorme es la falta de dólares que empuja la inflación por los que especulan todos los días, pero en definitiva la base de esa especulación es la falta de dólares, el resultado del endeudamiento más grande que tuvo la Argentina en su historia, y del préstamo más grande que le dio el Fondo Monetario a alguien en su historia, entonces el origen está ahí, más allá de los errores que podemos haber tenido como gobierno, y que queremos subsanar, y lo otro es que me parece que tenemos que hablar de eso, ¿qué queremos subsanar? Che, estos fueron errores, acá hay un error de interpretación, acá hay un error de lectura, acá hay un error de acción, bueno, y nosotros tenemos que ser esta vez mejores de verdad, dijimos volvemos para ser mejores, y fuimos más o menos, esta es la verdad, bueno, esta vez tenemos que ser mejores, y mejores es con los compañeros, con los militantes, con los que no tienen miedo de poner el gancho, el pecho, o lo que haya que poner, para que las cosas salgan adelante. Leo, yo quiero preguntarte un poco cómo estás viendo el termómetro social en el territorio que vos estás caminando, que es San Martín, digamos, cuál es la pregnancia de la gente al peronismo, un poco estás hablando de este diagnóstico, confiar en la gente, en que la gente entiende cuál es la situación, y en esa dirección también, si crees que un apaso sería beneficiosa para el peronismo, en tanto entendiendo que, también de democratización, de intentar que la gente pueda plasmar en el voto, su verdadera voluntad, en tanto referencia política. Estoy peleando un apaso en San Martín, digamos, nosotros queremos hacer un apaso, yo soy candidato a intendente, en un apaso contra el candidato, que es el intendente actual, digamos, en ese escenario, digamos, yo creo que los apaso son democráticas, y mejoran la performance, del frente de todos, de hecho acá en las encuestas que nosotros tenemos, es que yendo a paso, el frente de todos junta más votos, que si no vamos a paso. Entonces, eso es importante. Ahora, las pasos tienen que ser el resultado de un acuerdo político, no el resultado de un desacuerdo político, porque si no son el resultado de un desacuerdo político, nos podemos enfrentar de una manera que no corresponde, y restar, y nosotros necesitamos sumar. Es lo que dijo Máximo, las pasos son como una guitarra, son un instrumento, la toque, digamos, y entonces a nivel nacional, a mí me parece más importante, inclusive que a nivel local, fijar esta idea de que tiene que ser el resultado de un acuerdo, y no de un desacuerdo, si nosotros tenemos un candidato potente, con mucha fuerza, y el otro candidato, o candidata que va a ir a la paso, saca un 5%, y por ahí no es necesario una paso. Si vos tenés dos candidatos que son competitivos, y pueden sumar distintos sectores, y por ahí está el juego, pero eso tiene que ser el resultado de un acuerdo, y una síntesis dentro del Frente de Todos, la agencia política, que está bastante en un cumple hace unos años, necesitamos que se ponga a la cabeza este mes, porque es definitivo, porque el peronismo es competitivo, que se ponga en la cabeza, construir esa síntesis, para que todos los militantes salgamos a laburar el resultado de ese acuerdo, o de esa síntesis, con mucha fuerza, porque podemos ganar, y nuestro pueblo merece, porque las ofertas electorales que están del otro lado son terribles, y muy peligrosas, digamos, no solo el macrismo que puede llegar a traer de vuelta al neoliberalismo, y todo lo que ya sabemos, y los problemas que generó, sino que después tenemos al fascista ese de Milley, que viene con propuestas, es un liderazgo negativo, propone romper todo, pero romper todo con quién, con la gente, con el pueblo organizado, él quiere romper todo con Buzzi, el dictador tucumano, romper todo con Menem, el sobrino del que destruyó la Argentina, nos trae propuestas que son políticas públicas que implementó Pinochet en Chile, romper todo para ellos, romper todo para dejárselo a los bancos, para dejárselo a los mercados, o sea, nosotros tenemos que tener, estar muy atentos y muy preparados, ellos dicen que están contra la casta, pero en realidad quieren que la casta, la casta esa que nosotros echamos en el 2001, en la plaza, en la plaza de Mayo, con el que se vayan todos, ellos quieren hacer volver esa casta, entonces tenemos que estar muy atentos, y con una buena estrategia para evitar, algo que podría ser muy triste para la historia argentina. Muchas gracias, Leo, por comunicarnos con nosotros, comunicarte con nosotros, vamos a seguir hablando igual, porque la campaña va a ser larga. Así es, así es. Un saludo, un saludo muy grande. Cuídate, gracias. Gracias, chao. Adiós.